Uy, las brigadas se salvaron de hacer estrategia en las alturas. Porque el desafío con más votos fue el rappel, con un 85%. ¡Wow! Lo que les espera. Nati, las votaciones ya se han hecho, ¿y cuál es el desafío que vamos a hacer? El rappel. Así es, vamos a hacer rappel, un deporte que es demasiado chido, pero me pregunto dónde estará Jorge. En este caso, en este desafío, vamos a desafiar la gravedad. Y vamos a desafiar las habilidades de ustedes, subiendo por la malla, llegando aquí a la plataforma y descendiendo por la cuerda, haciendo rappel. ¿Y quién es el que va a ganar? El equipo, la brigada ganadora es la que haga todo el recorrido, todos los miembros en la menor cantidad de tiempo. Ok, me parece muy bien y entiendo que empieza la brigada roja. ¡Claro que sí! ¡Vamos con todos! ¡Listos! ¡Vamos Rojas! ¡En tres, dos, uno! ¡Vamos Nati! ¡No! ¡Fíjense donde se para también! ¡Vamos Nati! A la hora de subir, las cuartos eran duras y me resbalé. Ahí me dice unas heredas de guerra. Bueno, un rasponcillo, nada grave. No, no puede. Se acobardó. Ya, ahí, ahí queda. A ver la mano, a ver la mano, va a soltarme puesta. ¡Están los rojas! ¡Dari, va demasiado lento! ¡Vamos, vamos! Entonces ahí fue cuando estuve quedando abajo y sentí una cosa horrible en la panza. ¡Más rápido, más rápido! ¡Eso! ¡Así, ven! ¡Ya tienes calones! ¡Eso, eso, eso! ¡Dari, Dani, con fuerza! Yo pensaba no tirarme, pero yo dije, no, tengo que tirarme porque digamos, los chicos están confiando en mí. ¡Mírase! ¡Eso! ¡Suéltese, suéltese! ¡Suéltela, suéltela! ¡Suéltela, suéltela, que está frenando! ¡Suéltela! ¡Suéltela, suéltela, suéltese! ¡Sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Fauri, más rápido! ¡Va muy lento! ¡Vamos! ¡Ya está positivo! ¡Si ganamos este, ganamos todo! ¡Vamos! ¡Para ahí no guardar! ¡No se va a recuperar tiempo! ¡Abrillo va a correrlo! ¡Se apura porque se apura! En realidad sí, fue muy, muy chido, fue divertido. ¡Rápido, vamos! ¡Apúrese, vamos, ya, adolento! ¡Fauri, te apura! ¡Corre! ¡Vamos, ya, adolento! ¡Fauri, más rápido! ¡Fauri, más rápido, más rápido! ¡Fauri, más rápido! ¡Fauri, más rápido! ¡Ya, vamos, ya, adolento! ¡Vamos, ya, adolento! ¡Uno, dos, tres! ¡Abrillo! ¡Fauri, más rápido, más rápido! ¡Vamos, ya, adolento! ¡Luélteme! ¡Fuerlta! ¡Fuerlta a la puerta! ¡Fuerlta a la puerta! ¡Cuidado para lo que se abrute! ¡Abrillo! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Más adolento, más adolento! ¡Se cae, se cae! ¡Eso, Febri, muy bien! ¡Se cae, se cae! ¡Fauri, manita, Febri! ¡Súper bien, Febri! Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Tú puedes, tú puedes. ¡Va! ¡No! 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 ¡Lento! 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 ¡Se raspa las piernas! ¡Se raspa todas! ¡Rápido! 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 ¡Se cae! ¡Se pueden morir ahí! ¡Frio, frío! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cuenta que está bien embarcado! ¡Vean ahí cómo lo tienen! ¡Está muy floja! ¡Está muy floja! ¡Eso, tío! ¡Muy rápido! ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Excelente, tío! ¡Excelente! ¡Épico, legendario! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Rápido, vale! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! La mano es bien larga, salía. La mano es bien larga, salía. ¡Rápido, vale, rápido! ¡Rápido, vale! ¡Rápido, rápido! ¡Baje alto! ¡Eso es! ¡Rápido, rápido! ¡Eso es! ¡Rápido, rápido! ¡Ya para abajo! ¡Estamos ya alto! ¡Vale! ¡Vale! Después teníamos que bajar por una cuerda y bajar rápido. ¡Ya! ¡Vale! ¡Grande! ¡Vale! ¡Otra vez! ¡A tocar! ¡Eso! 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 Bueno, acabamos de finalizar nuestro cuarto desafío y estuvo súper chiva, pero bueno, ya tenemos los resultados. A ver, ¿cómo nos fue? Es correcto. Brigada Roja en este desafío hizo siete minutos, cincuenta y cuatro segundos. ¡Ok! ¡Está bien! ¡Está bien! Y Brigada Verde... ¡Sabe un momento! ¡Sabe un momento! ¡Sabe un momento! ¡Sabe de tambores! ¡Ojo! ¡Y Brigada Verde! ¡Hay que ponerle más sabor! ¡Más ruedas de tambores! ¡Ahora sí ya! Hizo seis minutos, dos segundos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Brigada Verde! ¡Güey! 29